El pueblo haitiano es el primero que se libera en América Latina en 1804 y lamentablemente es un país muy pobre, es un país ocupado militarmente, invadido por los Estados Unidos, una intervención muy fuerte y actualmente por la minusta. El pueblo haitiano y el Senado haitiano han reclamado ya en dos oportunidades el retiro inmediato de las tropas extranjeras, sin embargo hoy tenemos tropas extranjeras metidas en el pueblo haitiano, entre ellos tropas argentinas. Por eso estamos aquí frente a Cancillería para pedir el retiro a las tropas, hay que cambiar el eje, transformar las armas en arados y transformar las armas en arados, enviar médicos, enviar técnicos, enviar gente que pueda ayudar a la cooperación y al desarrollo del pueblo, pero no tropas militares. Se están invirtiendo muchísimo dinero en tropas, pero 10 años de experiencia de tropas pone en evidencia que no es el camino para la reconstrucción de Haití, sometido no solo a esto sino al cólera, provocado por las tropas, a la pobreza, a las violaciones, lamentablemente un trágico terremoto que todavía necesita la reconstrucción del pueblo haitiano. Entonces hacemos un llamado para que la Argentina revierta esto y todos los pueblos latinoamericanos que están en Haití también lo piensen de otra manera. El pueblo de Haití sufre las consecuencias de no poder sentirse libres en su territorio y además chocar con la represión y las provocaciones humillantes de las tropas de la minusta que desde entonces ocupan su país. La minusta no es una misión humanitaria, es una ocupación militar instalada por el Consejo de Seguridad bajo el pretexto de estabilizar el país después de que Estados Unidos consumara un golpe de Estado llevando al exilio al presidente constitucionalmente elegido. Estas nuevas tropas de ocupación se nutren sobre todo de soldados y policías de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Honduras y El Salvador. Además de evitar que el pueblo haitiano ejerza su soberanía, estos invasores han cometido y siguen cometiendo todo tipo de abusos contra la población civil, incluyendo acoso sexual y violaciones de mujeres, niños y niñas, contaminaron sus ríos y provocaron la epidemia del cólera, matando a 8.556 personas y enfermando a 702.000. La represión violenta a las movilizaciones populares, el manipuleo de las elecciones e instituciones estatales, ingresos de capitales extranjeros para controlar sectores estratégicos, aumentando la deuda social y ecológica. Por eso, las organizaciones populares haitianas repudian esta ocupación y el Senado haitiano ha votado dos veces por el retiro de las tropas. Desde Argentina, invitamos a apoyar al pueblo haitiano en su lucha persistente, reclamando solidaridad y no tropas. Exigimos el retiro inmediato de las tropas argentinas y de todas las tropas que ocupan Haití. El fin, el fin de la minusta, el fin de la impunidad, que Naciones Unidas reconozca su responsabilidad por los crímenes cometidos, haga justicia y repare a las víctimas, sus familias y las comunidades. Lo que se presentó en algún momento como una misión de paz por un tiempo limitado, seis meses, hoy estemos acá reclamando a diez años de la ocupación, que lo único que hace es garantizar que el pueblo no se pueda organizar, no pueda crecer, que no pueda hacer uso de sus riquezas y sus bienes, garantizando el saqueo continuo de los grupos económicos como se viene realizando, más allá de todas las tropelías que vienen haciendo. Así que, como los años pasados y como en todo momento lo hemos dicho desde el comienzo de esta ocupación, exigimos al gobierno argentino y a los gobiernos de Sudamérica que retiren las tropas que están ocupando el país hermano de Haití y que dejen a su pueblo crecer en paz y organizarse como corresponde. No vamos a dejar de reclamar esto porque nos parece que es lo justo y lo que pedimos para el pueblo argentino lo pedimos para todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo.